casa de renta, cuatro cuartos, dos baños en Keikola, 1200 dólares tiene agua propia, no tiene que pagar el agua tiene cuatro cuartos y un den cocina tiene, o sea, tiene casi cinco cuartos muy bonita, cerca cerca a todos los sitios de la ciudad una casa muy nueva del 2006 piso de cerámica aire acondicionado central planta de tratamiento del agua cerca al Prado cerca a la Pan Island cerca a los centros comerciales cualquier duda, llamar a Cerdifaramillo 239-645-6017 con mucho gusto lo atenderemos el contrato se hace la renta por un año muchas gracias